Una grave enfermedad no le permite vivir como el niño que es Pero esta historia tiene una conmovedora sorpresa que lo hará sonreír Si cree que los famosos dos por uno son una ganga, podría estar equivocado El problema es que es dos por uno, es decir, uno solito debe valer exactamente lo mismo que los dos Si me cobran un solo peso adicional, están violando la ley Usted hoy conocerá la verdad polémica sobre algunas promociones en seis supermercados de Colombia Una famosa cadena de restaurantes se vio en problemas cuando el plato de comida se movía Salió el gusanito de mi plato, es imposible que salga el gusano de otra parte porque mi plato estaba limpio Hoy le vamos a contar de qué restaurante se trata Descubrimos secretos de algunos famosos colombianos Usted tiene un carácter recio, muy intelectual, muy apasionado Y no fue a través de una cámara escondida o por chismes, la forma como lo conseguimos lo sorprenderá Revisando distintos cuadrantes en los que pareciera que el hombre mismo se pinta a través de su letra Esas historias y más hoy en Extra Extra Hace una semana nosotros les presentamos la historia de una abuelita que fue abandonada en Navidad por sus familiares La dejaron en la clínica Santa Clara de Bogotá Pues hoy les traemos una buena noticia Finalmente su familia la reclamó este fin de semana y ahora están todos reunidos Pero la pregunta es ¿Por qué la abandonaron en Navidad? Nuestro periodista Yarit Muñoz tiene la respuesta de los parientes de la anciana hoy en nuestro informe de actualidad Veamos esta historia Esas lágrimas bajaron por el rostro de Teresa Alfonso el pasado 17 de enero Lloraba porque según los médicos del hospital Santa Clara Nadie quería sacarla de allí Estaba a punto de ser declarada en abandono Y lloraba porque su hijo no iba en su rescate Pero tres días después de que Extra presentara su historia Jorge fue por ella Que fue a hacer un negocio por allá en Melgar Y me olvidé pero me tocó estarme en estadía como ocho días Mientras me daban la plata porque me devuelvo y de pronto la toman a uno del pelo Y esa fue la problemática ¿Qué siente hoy que tiene de nuevo a su mamá aquí con usted? Una alegría porque tiene uno su novia, tiene eso, pero la mamá es mamá Entonces yo venía preocupado y fui cuando la saqué Vecinos y clientes de su caseta del barrio Olaya en el centro de Bogotá No iban a permitir que Teresa siguiera sufriendo en la sala de urgencias donde Extra la encontró Por eso hicieron lo posible para tenerla de vuelta Y aquí está Haciendo lo mismo que aprendió Hace treinta años Vender Muchas gracias que te hagan la noche Sí, señora, de la cual Gracias Observe la diferencia En su rostro todo cambió Ahora sí quiere vivir Siempre orándole al Señor Todopoderoso Porque yo vivo muy, mejor dicho, muy apegada de la fe en Dios Y me pone bien No encerrada, ni presa del olvido de sus seres queridos Quiere vivir de la única manera en que sabe hacerlo Con humildad, pero con su hijo Ese mismo que se resistió a acudir en su ayuda cuando ella lo quería Pero ese que hoy demostró ser tan incondicional como ella ¿Usted la abandonaría alguna vez? No sería capaz, no tengo la sangre para hacer eso Ella sabe que yo vivo con ella ¿Usted a él? Tampoco Nosotros nos arrinchamos, ¿no, mami? Pero no salió sola del hospital A los pocos días también los familiares de Aura Calvache fueron Es decir, dos finales felices Pero por desgracia para los cerca de 500 mil ancianos abandonados en todo el país La situación no es la misma En la gran mayoría de los casos no aparecen los familiares aún teniéndolos En todo caso, el hospital siempre tiene que hacer los trámites para tratar de ubicar a estas personas en hogares especiales Quería salir no solo para sentirse acompañada Sino que quería regresar para recomponer la vida suya y la de su hijo Hoy sueña con cambiar de hogar, uno más limpio y adecuado Y sueña con que su único hijo pueda superar una enfermedad que a ella le preocupa El alcoholismo Cientos de ancianos en todos los hospitales del país Seguramente quieren un final así Quieren regresar Quieren resucitar Quieren terminar sus vidas Con un poco de felicidad Y entonces estando yo más tranquila, así vivo, más mejor Por una parte se logró el reencuentro de esta madre y abuelita con su familia Pero por otro lado, hoy en el hospital Santa Clara hay cuatro nuevos casos de abandono Extra Si usted es de los que sale corriendo detrás de las promociones del 2x1 o el 50% de rebaja Mucho ojo Yo soy uno de esos ¿Se ha preguntado alguna vez si el valor que le descuentan es realmente la mitad o si está llevando dos productos por el precio de uno? Pues nuestra periodista Magnolia Vega en el segmento su bolsillo pone a partir de hoy en la mira a los principales supermercados del país Si hay algo que disfrutamos los colombianos son las promociones Y los supermercados son por supuesto la mata de las rebajas y precios especiales Sin embargo, y como dicen las abuelas, no siempre el tigre es como lo pintan ¿Le ha pasado que hay promociones en que no dan lo que anuncian? Si, si, si me ha pasado varias veces Claro que si, me pasa muy frecuentemente Cuando son promociones que dos por tres, que eso si es muy frecuente que sea, el precio sea mucho más elevado Probablemente usted también se ha dado cuenta que las promociones a veces solo se quedan en el anuncio Por eso, la superintendencia nos invitó a hacer un recorrido Hoy estamos visitando más de seis almacenes en Bogotá de grandes cadenas Y en todos vamos a verificar que de verdad se cumpla con la información verdadera al consumidor ¿Qué pasa con los dos por uno que nos ofrecen los supermercados? Dos por uno es que es dos por uno, es decir, uno solito debe valer exactamente lo mismo que los dos Si me cobran un solo peso adicional, están violando la ley porque están diciendo mentiras No, es que no tienen precio Con la idea clara de lo que debe ser el dos por uno, vayamos a ver cómo les fue a los supermercados En cada almacén se escogieron al azar diferentes productos de esta modalidad Empecemos con el costo Se escogió un dos por tres de una mermelada que pasó la prueba Y una crema dental también que ofrecía tres por el precio de dos De esta no se pudo corroborar el precio por unidad En CAFAM, de estos tres productos, la balosa, crema dental y jugos La superintendencia comprobó que realmente nos regalan el producto que anuncian Incluso en algunas, CAFAM nos regala aún más descuento Ubicados en Carulla, la superintendencia revisó estos jugos y estas salsas que pasaron la prueba Sin embargo, en este dos por uno que según registró la super costaba seis mil trescientos ochenta pesos Y uno solito vale tres mil ciento noventa Por lo tanto, están cobrando los dos productos Esto es lo que responde Julio Incapié, director de operaciones del grupo Éxito Al que pertenecen Carulla y CAFAM Este tipo de errores que se cometen en los almacenes sean mucho menores Entonces, como procedimiento establecido en nuestros almacenes Publicamos el procedimiento El gerente del almacén es el responsable directo de las quejas o reclamos de nuestros clientes Y hoy me vine a acompañar a la superintendencia a hacer otra visita Hoy nos encontramos en Macro Entonces, vamos a buscarlos a ver qué encontramos En Macro, la superintendencia revisó las promociones de unas galletas, un vino y unos pañales Vino y galletas, bien Pero por el paquete de pañales cobraban no los veinticuatro que decían Sino los treinta y dos pañales que traía Es decir, nada de promoción En resumen de los productos revisados por el ente regulador El único que pasó en limpio fue CAFAM Los otros, Alcosto, Macro, Carulla y Carrefour Fallan todos en uno de las tres promociones revisadas Ahora pasemos a otro tipo de promoción El precio especial ¿En qué consiste? Y de pronto, ¿cómo sabemos nosotros que tal vez no nos están dando un precio especial? Sí, precio especial es que hay una ventaja de comprar ese bien Que en otro momento donde está precio normal Si vale exactamente lo mismo que valía en precio normal Nos están engañando Bueno, acá tenemos un típico precio especial Dice que ahorremos por tres Nos dicen que cuesta Tres mil veinte Vamos a ver si realmente nos están dando precios especiales Una sola cuesta mil ciento setenta Mil ciento setenta por tres Es igual a tres mil quinientos diez Y nos cuesta tres mil veinte pesos Pasa la prueba Es realmente un precio especial La diferencia entre los dos por uno y el precio especial Es que en este último nos pueden regalar más contenido por menos precio Nos ofrecen obsequios o rebajan el precio por un tiempo determinado Vamos con la superintendencia a macro Revisaron un enjuague bucal que realmente estaba rebajado de precio ¿Cierto? Tenemos este otro producto Que es el mismo pero nos están dando gratis otro producto Vamos a ver si realmente nos están dando gratis Vamos a ver Listo Once mil novecientos noventa Once mil novecientos noventa Este pasa la prueba Realmente nos están regalando este producto Perfecto En el éxito de los tres precios especiales revisados De estos talcos la superintendencia no pudo corroborar el precio normal Y de los jugos se cobraban doscientos pesos de más La super en Carrefour revisó estos jugos y un suplemento vitamínico que pasaron la prueba El tercer producto Aquí es donde no juega esto ¿Precio especial? Precio especial sale más caro que compramos en un lugar ¿Sí? Vamos a ver La precia especial vale tres seiscientos noventa ¿Cuál es tu precio? Mil cuatrocientos diez Más dos mil cuarenta Tres mil cuatrocientos cincuenta Más caro En CAFAM se revisó este suplemento Estas pastas Y el que no pasó la revisión de la superintendencia fue esta leche en polvo El error La promoción no pudo ser registrada en caja Por último en Alcosto El blanqueador, el enjuague bucal y los talcos Pasaron bajo la revisión de la superintendencia El único que obtuvo reparos Fueron los talcos Porque no se pudo registrar el precio del tarro de cincuenta gramos que regalaban Uno entiende que un almacén con tantos productos pueden cometerse errores Pero tienen que tener mucho cuidado porque la superintendencia es muy estricta en hacer cumplir los derechos de los consumidores Cuando le digan precio especial Cuando usted vea promociones Usted tiene el derecho Y está en la obligación de verificar que realmente le estén dando algo beneficioso para su bolsillo De lo contrario ya sabe Usted mismo puede denunciar eso Tómele fotito y haga la queja Así vamos a meterle sin duda a todos los comerciantes Y pues ellos aunque probablemente no actúen de mala fe Pues van a estar más pendientes de que lo que nos dan Nos va a favorecer el bolsillo Haga la tarea de verificar el precio por unidad de los productos Antes de acelerarse a comprar la primera promoción que vea Cuide su bolsillo Y recuerde que los supermercados están en la obligación de publicar todos los precios No solo los que les convienen Extra Y oigan esto Una familia entró en una cálida tarde a un restaurante en San Fernando, California, Estados Unidos Pero lo que se encontró después de que llegó el plato a su mesa Fue una asquerosa sorpresa Lo que en un principio era una deliciosa cena Terminaría siendo la peor experiencia que una familia hispana En San Fernando, California tuviera que vivir en carne propia En esta mesa fue donde los miembros de la familia Salazar Acabaron con una infección intestinal Supuestamente por comer pollo en una de las sedes de KFC Un reconocido restaurante de comida rápida Aseguran que luego de llevar varios minutos comiendo Notaron que algo raro se movía entre su comida Para despedazar mi pollo salió el gusanito de mi plato Es imposible que salga el gusano de otra parte porque mi plato estaba limpio Sí, gusanos Fue lo que encontraron en el pollo que recién habían comprado en este restaurante Segundos más tarde los dolores estomacales se fueron sintiendo Tomamos el pollo como hora o media hora después Nos enfermamos del estómago Nos estábamos vomitando Nos dio diaria Empezó a vomitarse primero Hacer ascos Y le dije que que tenía Y me dijo mira, mira lo que tiene aquí esto Y fui a ver y era un gusanito Los al azar guardan como evidencia el pollo que según ellos Afectó la salud de todos los que lo consumieron Y a usted no le cabe la menor duda de que después de comer el pollo Sus hijos se enfermaron Pues yo digo porque no habían comido nada Se habían levantado apenas Representantes del restaurante donde fueron a comprar el pollo No quisieron hacer ningún tipo de comentario frente a la cámara Pero aseguran que esta es la primera vez que se enfrentan A una denuncia como esta La oficina corporativa por su parte dio una declaración escrita En la que afirman que KFC entrega en sus restaurantes pollo fresco y preparado en su sitio Incluyendo su cocción a más de 170 grados KFC toma todos los reclamos de sus consumidores muy seriamente Desde que han sido blancos de reclamos fraudulentos en el pasado Y dicen que si este reclamo prueba a ser falso Van a buscar acciones legales La familia tuvo que acudir inmediatamente al médico más cercano Quien les informó que sufrían de una grave intoxicación Le recordamos que esto no pasó en Colombia Esta historia ocurrió en un restaurante de los Estados Unidos de la franquicia KFC Un consejo para aquellos consumidores de comida rápida Estén muy atentos al proceso de preparación de los alimentos Y si ve alguna irregularidad con la higiene del establecimiento Denúncielo Seguimos con Extra Hoy en Extra le vamos a contar algunos secretos De uno de los artistas más queridos por el público colombiano El flaco Solórzano Y no fue a través de una entrevista que obtuvimos la información Que este famoso actor había tenido oculta de la opinión pública Nuestra periodista Gina Ariza utilizó un método muy innovador Que tiene que ver con la escritura Para saber algunos de los secretos de este famoso personaje ¿Qué tantos secretos puede esconder la letra de una persona y en especial una firma? Ana María, ¿cómo es eso de que podemos interpretar la personalidad de las personas por medio de la grafología? Sí, imagínate que este es un método científico Que existe hace más de 300 años en Occidente Uno puede conocer los rasgos de la personalidad Revisando distintos cuadrantes En los que pareciera que el hombre mismo se pinta a través de su letra ¿Y cómo se pintan los famosos a través de su letra? Pero yo te invité aquí a la Escuela de Actuación Stars Además de que me cuentes acerca de la grafología Para que intentemos buscar famosos Poderlos afirmar y escarbar un poquito en su intimidad Ya que ellos son tan recelosos contando sus cosas personales A Alexandra Restrepo la conocemos por los múltiples papeles que hacen Sábados Felices Bueno, pues por lo de señorita sí está equivocado, pero por lo demás no sé Pero muy poco sabemos de su intimidad Yo estoy viendo en este momento los márgenes Las personas generosas me dan un margen arriba muy amplio Las personas que me dejan un espacio muy amplio Acá también habla de generosidad y mucho de afecto Reacia a los riesgos No le interesan ni los deportes extremos Ni, mejor dicho No, ni meterse afectivamente con una persona Hasta que no la haya conocido muy hondamente Pensaría yo por lo que estoy bien Aunque la comediante asegura que su nuevo amor no es del medio Sí aclaró que está profundamente enamorada Fernando, el flaco Solórzano También se dejó conocer un poco por medio de su letra Wow, ¿qué tal la firma del flaco Ana María? Primero que todo yo quiero saber si el flaco es malgeneado Usted tiene un carácter recio Eso se nota en la firma porque es una firma Que me va a estar mostrando su presión Es una persona vital Muy intelectual Muy apasionado Muy reservado de su vida íntima Oye, flaco, ¿tú eres apasionado? Sí, totalmente ¿Cómo así que bajando? ¿No me tiene que subir? Esperándome ya Sí, sí, patrón, qué pena Aunque generalmente al flaco lo vemos interpretando papeles agresivos y violentos Su letra reveló que en su vida personal es todo lo contrario Muy, muy tierno y muy dulce en su parte más íntima Sí, soy bastante tontín Bueno, flaco, ya sabemos que esa cara de matón es pura mentira Y descubrimos una de las razones por las que Cristian Tapan pelea con su esposa Es una persona mucho más pausada Mucho más Que no es a toda, a todos Sino que es más locho ¿Eres perezoso, Cristian? No perezoso, es a mí no me pulen Esas son las cosas que... Sí, 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 sí A mí no me gusta que me estoy pillando Y hay veces que me trae problemas con mi esposa cuando me comienza a apoyar Sí, no me gusta Me gusta como tener, por ejemplo, en el día planeado cosas y hacerlas Y soy de los que hice, por ejemplo, en los negocios No, es que hoy paso a eso, que no hay que ir tranquilos Las cosas cambian Actitud zen Aunque las firmas son el sello personal y deben ser interpretadas de una forma individual Sí existen unas reglas generales para conocer los rasgos de la personalidad Por ejemplo, la firma de Whitney Houston está ubicada en el centro de la hoja y hacia la parte izquierda Esto quiere decir que es una persona bastante reservada y observante La firma de Madonna, en cambio, no es una rúbrica Eso quiere decir que es una persona auténtica, clara y que se muestra tal y como es La firma de Michael Jackson está ubicada en la parte inferior y hacia la derecha Eso quiere decir que fue una persona bastante abierta y espontánea Pero las firmas no solo revelan rasgos de personalidad El sexo también puede ser descubierto por medio de ellas Si no, que lo diga el periodista Carlos Vargas Acá tenemos una G que es supremamente interesante La letra G es la letra del sexo ¡Wow! Lo que queremos saber, lo que queremos saber Carlos es una persona que, bueno, no voy a hablar de tantas intimidades Pero me interesa, me interesa es como baja usted Yo bajo, ¿no? Y después se involucra con su pareja o sus parejas, no lo sé Mi pareja Y sigue hacia adelante de la manera más íntima Usted lo acaba de decir, mi pareja Es decir, se nota claramente que tiene una pareja con la que se ha involucrado La grafología ha sido siempre utilizada como técnica de investigación criminalística Como a nuestros famosos, es tan difícil sacar los secreticos Tuvimos que idearnos una manera acertada y profesional de conocer ¿Qué tenían oculto? ¡Extra!